A ver, estamos en la cocina del restaurante Masó, en el Masnou, donde como podéis apreciar, el vidrio es un elemento constante, se ve constantemente, se aprecia. Aquí el jabón ya un poco tocadete, más vidrio por aquí, y que aparece por aquí, más vidrio, sigue habiendo vidrio. ¿Y qué hay aquí? Eso es para la traca final. Bueno, hay un poco de desorden, y este chicote diría esto tan poco desordenado, y vamos a ver aquí la segunda centolla que nos está esperando para degustar. Chica, chica, di algo. Di algo, chica. Chica, di algo. ¿Estás contenta de estar en casa Masó? Sí. Enseña patitas. Patitas. Que sepáis que las centollas tienen diez patas, como estas. Saludad. Saluda. Hola. Todavía está viva, ¿eh? Fíjate, se mueve. Y que viven... Uy, en la boca. Aquí. Coño. Buena leche. Y viven, a saber cuánto viven, las centollas, diez, catorce, veinte, treinta, cuarenta, seis años viven, ¿eh? Bueno, vamos a ver. El siguiente capítulo es la apertura de la centolla. Ahora lo vamos a ver, en breves momentos. Capítulo dos.